¿Qué es la fiesta de Lima? Con los chicos de vacaciones, los turistas extranjeros viendo los catálogos de Perú para ver si vienen o no. Bueno, finalmente la cosa se está desmoronando. El 60% de los viajes que ya estaban planificados hacerse desde el extranjero y desde también el turismo nacional están en riesgo de cancelarse. Así lo ha estimado Canatur y Apavit. Canatur, la Cámara Nacional del Turismo y Apavit, la Asociación de Empresas Ligadas al Turismo. Así que la cosa pinta bastante mal nuevamente para el turismo que desde la pandemia ha recibido sencillamente golpe tras golpe. Para hablar de este tema estamos con Otto Regalado, profesor de San Graduate School of Business, que está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Otto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, te volvemos a convocar porque ya la cosa va armando, pero va armando para mal. Lo conversábamos la semana pasada respecto a ciudades específicas como Cusco, por ejemplo, Arequipa, que habían tenido un descenso o una cancelación de reservas importante, pero ahora parece que la cosa se va ampliando a nivel nacional. Además porque los propios estados están recomendando a sus ciudadanos no viajar al Perú porque resulta peligroso. En efecto, Juan Carlos, aquí tenemos que analizar un poco la decisión, ¿no? ¿De dónde vienen las fuentes de información que toman los turistas antes de viajar? Una de ellas, tú has bien señalado que los gremios, en especial, en particular la Cámara Nacional del Turismo, pero también la Cámara de Comercio, ¿no? Han hecho estudios donde evidentemente ellos representan al sector y ven, pues, cómo las reservas están cayendo poco a poco cuando va llegando el día, ¿no? Otra fuente que consumen los turistas puede ser la misma información como esta, ¿no? Que se difunde a través de los medios y tanto tradicionales como digitales, estos que se viralizan mucho más. Y la tercera fuente, que también has hecho mención, son las mismas embajadas, las oficinas consulares, que, digamos, advierten de potenciales riesgos, de probables riesgos a sus con nacionales para que eviten los destinos no seguros, vamos a decir, ¿no? Y la gran conclusión va a ser esa, ¿no? ¿Qué estamos logrando? ¿Cuál es el posicionamiento que finalmente vamos a lograr? Que nuestro país se catalogue como un destino inseguro, ¿no? Esa es mi mayor preocupación en este momento. Sí, por supuesto que sí. ¿Tú crees que podríamos ver pérdidas tan grandes como las que vivimos a final del año pasado, de principio este, donde se calculó que se perdieron más o menos 50 millones de soles diarios en tema turístico por justamente las protestas? En efecto, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de esa cantidad entre los meses de diciembre y febrero, estimando que también es una temporada importante porque estamos hablando de las vacaciones escolares, estamos hablando de la época de Navidad y Año Nuevo, donde muchos con nacionales vienen a visitar a sus familiares y amigos y se repite el mismo periodo, ¿no? Temporada alta en el hemisferio norte, los chicos están de vacaciones tanto escolares como universitarios, ¿no? Las familias reciben en la economía formal una gratificación, se repite exactamente el mismo cuadro, ¿no es cierto? Y son dos temporadas muy marcadas en las que las empresas que invierten a lo largo del año esperan recuperar una vez más. Entonces, este año, el 2023, podría ser dramático para el turismo, ¿no? Porque tuvimos las protestas de inicio de año, podemos tener las protestas de mediados de año y para cerrar el año con broche de oro, el tema climático, ¿no? Las lluvias que pueden bloquear carreteras y demás que también van a ser complicados, el transporte turístico a nivel nacional. Este año podría ser para el olvido. Y voy a agregar algo más. Estaba leyendo una noticia que ha rebotado en los medios, ¿no? Que el equipo de Corinthians no quiere venir por temor a contagiarse, pensando, ¿no es cierto?, que se puede contagiar con el síndrome de Guillain-Barré cuando sabemos que no es contagioso, ¿no es cierto? Entonces, pero de todas maneras hay desinformación y esa desinformación puede ocasionar lo que tú bien has señalado. Recordemos que aún no nos recuperamos, estamos manejando más o menos 50% de las cifras respecto a los años pre-pandemia, año 2018, 2019, recibíamos 4 millones y medio de turistas y ahora, en el mejor de los casos, recibiremos 2 millones si es que las proyecciones van bien. Pero como bien señalamos, estos temas relacionados a las revueltas, la toma de Lima, si es que probablemente se generen otras más en el segundo semestre, ojalá que no sea así, el tema del fenómeno del niño, temas sanitarios, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es, a ver, seamos empáticos y pongámonos en los zapatos del turista, ¿no es cierto? ¿Qué busca el turista y qué variables analiza antes de tomar una decisión? Evidentemente, la seguridad debe ser la primera variable que va a analizar, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaría, como padre de familia, me voy a inclinar por un destino más seguro, así me cueste más, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y lo otro que buscas es poder cumplir tu agenda, ¿no? Porque si tú estás comprando tours, estás pagando por hospedajes en uno u otro lugar, lo que esperas es llegar a tiempo para que eso no se pierda, y con bloqueos de carreteras y demás ya eso se vuelve sencillamente impredecible, ¿no? Las agendas del turista son irrecuperables porque los días de estadía son limitados. En efecto, además, muchos de ellos compran, digamos, los tramos por separado, ¿no? O sea, no es que compres un tramo, por ejemplo, si viene de Miami, Miami, Lima, Lima, Cusco, Cusco, Lima, Lima, Miami. Probablemente muchos de ellos compran el vuelo solamente internacional, ¿no?, al tramo Lima, e internamente se movilizan. ¿Qué pasa si te quedas varado en algún destino? No puedes tomar tu conexión de regreso y la pierdes, ¿no? Entonces eso evidentemente encarece no solamente el presupuesto, pero que es lo que sería menos preocupante. Lo más preocupante es salir, ¿cierto?, del lugar donde te has quedado bloqueado, ¿no? Que ya sabemos, pues, que hemos manejado muy mal con anticipación también esos momentos, ¿no? Es preocupante verdaderamente a pocos días, ¿no? Ya vemos a instituciones educativas, estaba escuchando las noticias ahora mismo, que han suspendido clases la próxima semana, y esto pensando justamente en evitar, ¿no es cierto?, que sus estudiantes se arriesguen, ¿no?, poner en mayor riesgo su integridad. Claro, y esto ya llevado al tema económico, empresarial, laboral, también es un duro golpe, ¿no? Tú tenías cifras exactas respecto a cuánto costó revisando el cierre de pequeñas empresas y emprendimientos ligados al futuro durante la pandemia y durante estas protestas, ¿no? Entonces seguimos de mal en peor, pues, ¿no?, con cada vez menos empresas que resisten, con más gente que se queda... Sencillamente no resulta rentable. No, y eso lo vemos, por ejemplo, ¿no? Tú ves, este... En Miraflores había algunas oficinas en estos centros comerciales donde había muchas agencias de viaje. Tú vas a esos lugares y esas oficinas están vacías, ¿no?, están en alquiler o están en ventas locales, porque evidentemente cerraron los negocios, ¿no? Y como lo hemos señalado, en efecto, el turismo es transversal a toda la economía y hay muchas pymes, muchas personas, ¿no es cierto?, que viven el día a día. Y otra cosa importante es que no solamente... No es que dejas de ganar, que eso ya lo hemos conversado al inicio de la nota, es que tienes deudas y que tienes un programa, una reprogramación de deudas que tampoco vas a poder cumplir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el programa Compunche Perú tampoco los ayudaría, ¿no?, porque una vez más esos flujos que ellos esperaban recibir no lo van a hacer. No hay predictibilidad, pues, ¿no? No hay predictibilidad. No sabes qué va a pasar en el futuro. Esto, además, no sabes cuánto puede durar. En efecto. Entonces, esa incertidumbre, pues, genera que sea un sector, pues, este... Muy riesgoso en este momento para invertir y hace rato yo hubiera tomado la decisión de emigrar al sector, como bien dijiste, ¿no? Lamentable, porque el potencial turístico del Perú es verdaderamente envidiable, ¿no? Pero no le sacamos el provecho que deberíamos, ¿no? Nos metemos cabe nosotros mismos. En efecto, ¿no? Hay un potencial, hemos recibido muchos premios, muchos reconocimientos. Recientemente fuimos locación, ¿no?, de esta película de Transformers, que de alguna manera hemos estado en pantalla de todo el mundo, ¿no? Los premios por la gastronomía, todos estos reconocimientos, todos estos unos tiempos, la inversión que hace el mismo Estado con nuestro dinero, ¿verdad? Con el pago de nuestros impuestos, pues, no son debidamente aprovechados, ¿no? Y lo más grave de todo, yo decía, ¿cuál es el posicionamiento que queremos lograr? ¿No es cierto? Por un lado comunicamos todo lo que tenemos, pero por otro lado, con lo que hacemos, porque estamos transmitiendo, pues, es inseguridad, violencia, ¿no es cierto? Destino inseguro, ¿no?, que es preocupante. Claro, claro. Afganistán supongo que también es bonito, pero con el régimen talibán nadie iría, ¿no? Parece que a eso queremos apuntar nosotros con lo que nos estamos haciendo. Y la recuperación para cambiar de esa imagen es larga, ¿no? Esto no lo podemos lograr de la noche a la mañana, ¿cierto? Esto se logra con el tiempo, con los años. Entonces, es muy preocupante el panorama para el sector, ya lo era, ¿no? Ahora, con estas últimas medidas, lo es más, ¿no? Entonces, eso sí, verdaderamente a las empresas las debe tener muy, muy preocupadas por lo que viene. Incluso no sabremos si van a poder pagar la gratificación ellos mismos, porque con las reservas, las reservas esperaban tener un flujo importante, esas reservas se están cancelando, ¿no? Y ellos tienen obligaciones también, como tienen todas las empresas, ¿no? Entonces, se pone en riesgo el consumo de las familias, lo que es más preocupante también, ¿verdad? Sí, claro, plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Soto, como siempre, por atendernos. Encantado, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soto Regalado, profesor de San Estado, con nosotros. Vamos a cerrar así nuestro bloque económico.